Viena, año 1791. Un genio está a punto de fallecer. Deja a medias un requiem, pero también una de las mayores obras musicales de toda la historia. Hablamos de Wolfgang Amadeus Mozart, el mejor exponente del nuevo periodo musical que barría al barroco. Junto a mí, Haydn. Junto a Haydn, claro. No se puede comprender la obra de Mozart sin entender su tiempo. Hablamos del... ¡Clasicismo! Durante el siglo XVIII, en plena ilustración, se produce otra vuelta al gusto por el mundo clásico. Mientras en las artes plásticas y la arquitectura aparece el neoclasicismo, en la música lo hace... ¡Eclasicismo! Lo clásico se convierte en sinónimo de equilibrio y proporcionalidad. Los compositores desarrollaron formas musicales más claras y estructuradas y se produce un énfasis en las melodías, que son elegantes, bien definidas y fáciles de memorizar. De esta manera se rechaza todo lo que había representado el barroco. Ahora cobra protagonismo el piano y la voz humana. Y los instrumentos de viento se imponen a los de cuerda, tan del gusto del barroco. Y por encima de todos, un recién llegado. El clarinete. Oh, perdón, no, no, no quería incomodar. Pero volvamos al siglo XVIII y al clasicismo, porque en ese contexto nace en Salzburgo, el 27 de enero de 1756, Wolfgang Amadeus Mozart. Era hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. No sé, no sé, le falta algo, quizás algún sampler de hip-hop. Leopold dedicó gran esfuerzo en la formación musical de sus hijos Wolfgang y Mariana. Y si los niños no aprendían música, venía a la corchea oscura y se los comía. Cuando ella tenía siete años y el cuatro, ya tocaban el piano. A los seis años, Mozart tocaba con destreza el violín y el clavecín. Además, tenía una gran capacidad de improvisación y una memoria prodigiosa. Leopold decidió exhibir a sus niños prodigio por las cortes europeas. ¡Clasicismo! ¡Por ti existo! Los Mozart crecieron viajando y con ello mejoraron su formación. Al regresar a Salzburgo, Wolfgang comienza a trabajar como músico de la corte. ¡Bienvenido a la maravillosa orquesta Salzburgo! Pero él aspiraba a mucho más. Así que se trasladó a Viena, donde vivió de ofrecer conciertos y de encargos. ¡Y alguna cosilla más! En su último año de vida, atravesó dificultades económicas, pero también estrenó la flauta mágica con él mismo como director. Y además empezó la composición de un encargo, su requiem, una composición para un funeral. Aunque, como ya sabéis, no acabaría el encargo. La imagen que nos ha llegado de este genio se ha transformado bastante. En la película Amadeus, de Milos Forman, se nos muestra un personaje arrogante, bromista y maleducado. Rasgos tremendamente exagerados. También es un mito su enemistad con otro gran músico, Antonio Salieri. Ambos incluso compusieron juntos la cantata Per la recuperata salute di Ofelia. Lo que sí es cierto es que la vida de uno de los mayores creadores de la historia se acabó demasiado pronto. Mozart murió el 5 de diciembre de 1791 en Viena. Con sólo 35 años había compuesto más de 600 obras, que aún hoy nos siguen transmitiendo una amplia gama de emociones. Sin duda, el mayor representante del clasicismo. Junto a mí, Haydn. Junto a Haydn, claro.